Bien, un poco complicados, de una u otra forma nos costó así, pero bueno hay que trabajar, seguir trabajando porque tenemos un partido muy importante dentro de un par de días. Tenemos que salir, tenemos que buscar el triunfo, sea de arranque o de final igual, de una u otra forma como te digo, el fútbol no es porque ataques 10 veces vas a anotar 10 goles, es saber anotar y saber llegar a la cancha de rival. Pienso que merecíamos, pero en esto de fútbol es de hacer y no de merecer, ellos tuvieron esa opción de gol y la concretaron y por eso se llevaron los tres puntos. No pudimos regalar ni un milímetro, en esta recta, en esta eliminatoria no se valen los errores y bueno cuando el rival se equivoca también es de ser certero. Fue duro de parte y parte, recio, exigente, ellos encontraron a veces el balón pero también nosotros propusimos sin una claridad total, es cierto, nos faltó un poco de manejo de pelota. No fue fácil el partido, el partido fue de tú a tú y que hizo el gol de pronto ganó, de pronto hubiéramos podido ganar nosotros también haciendo el gol, porque también ellos tuvieron dos opciones, la del palo, la del gol, que no es propiamente clara acción, y otra. Un partido muy disputado, muy recio, muy exigente, yo creo que jugamos contra un local que no fue fácil, no va a ser fácil este equipo, pero la intención de atacar y de proponer el partido y de buscarlo fue total, no solamente en el remate del partido sino desde el principio, en principio lo buscamos con riesgo, enfrentamos un equipo también que fue duro en defensa, no es fácil, que nos presionó y no tuvimos la claridad para tener la pelota, a veces se dan los partidos así, no la tuvimos, nos falta un poco de talento, de pronto no tuvimos en algunas posiciones el nivel que se requería para el partido, algunos jugadores sintieron esa apertura eliminatoria que cuesta siempre. Gracias. 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 Gracias.